Hay una parte de la economía feminista que toda la cuestión de los cuidados la ha abordado desde la perspectiva de generar, digamos, medidas que pudieran conciliar la vida laboral con la vida personal, también con el planteamiento de desarrollo de servicios públicos que cubrieran una parte de los cuidados. Y creo que hay miradas de la economía feminista que lo que dicen es que necesitamos mirar desde otro lugar y necesitamos una transformación importante. En primer lugar, eliminar esa dicotomía también falsa entre producción y reproducción, considerando que en realidad todo lo que hacemos debiera servir para reproducir cotidiana y generacionalmente la vida. Y hay parte de esa producción que se hace en el mercado y parte de esa también producción que se hace en espacios invisibles, que es donde se desarrolla la mayor parte de los trabajos de cuidados. Es una mirada que coincide también con algunas miradas ecofeministas a la hora de señalar que toda la parte de reproducción cotidiana y de los cuerpos se ha dejado un poco fuera de la economía porque se ha situado en el terreno de la biología. María Mis, por ejemplo, señalaba que gestar o amamantar es también un trabajo, es también parte, es el trabajo que se deriva de ser especie y es el trabajo que se deriva para reproducir la vida. Por tanto, necesitamos darle una vuelta importante a todo el marco de la economía y considerar preguntarnos qué es economía y de qué hablamos cuando hablamos de economía y preguntarnos también qué es cuidado y de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Los cuidados tienen una importante dimensión, desde luego emocional, pero tienen una importantísima dimensión material. Es decir, son horas de trabajo, son horas de esfuerzo, son horas de dedicación y a veces, y desde mi punto de vista, desde miradas progresistas y desde miradas alternativas, el discurso de la reivindicación de los cuidados a veces nos pasamos de frenada y entonces los cuidados quedan señalados o caracterizados como una especie de conducta altruista y amorosa que debe ser protegida y debe ser cuidada sin darnos cuenta que el propio neoliberalismo y las propias opciones, digamos, ultraconservadoras, han mistificado también tremendamente el cuidado. Es decir, el neoliberalismo, por ejemplo, habla y defiende de una manera tremenda el individualismo atroz, excepto en el ámbito de la familia. Es decir, las miradas sobre la familia, que es la gran corporación del patriarcado, son tremendamente coincidentes en miradas ultraconservadoras, en miradas neocon, en miradas neoliberales y también a veces en miradas progresistas. Es decir, con una defensa de la familia sin cuestionamiento del propio modelo de familia dominante. A mí me encanta el trabajo, por ejemplo, de Melinda Cooper, cuando llama la atención sobre esta, digamos, esta cuestión del abordaje, de la cuestión familiar como una especie de institución prácticamente intocable a proteger. Yo creo que las familias y las tareas reproductivas tienen que ser claramente protegidas, pero es importante, para mí, por lo menos, no encasillarlas o centrarlas solo en el ámbito familiar, que viene a ser esa gran corporación del patriarcado donde hay que discutir mucho relaciones de poder, relaciones de dominación. En este sentido, yo creo que las políticas o las propuestas de la economía feminista siguen líneas diferentes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, que yo creo que tienen que ser profundamente revisados y hablaría de servicios públicos comunitarios que tienen que ser atendidos y unos servicios públicos que sean dignos desde una doble mirada, dignos para las personas que son cuidadas y dignos con las personas que cuidan en ellos. Los trabajos de cuidados cuando son pagados han sido los trabajos menos valorados, peor visibilizados y más despreciados y peor pagados de todo el mercado laboral. Y además trabajos que fueron históricamente migrantes, primero de las chicas que venían a los pueblos a servir y posteriormente, según la economía, se globaliza de personas, mayoritariamente mujeres, que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen los metabolismo económicos en Occidente. Necesitamos trabajar con la perspectiva de la centralidad de la vida y de la sostenibilidad de la vida en ver qué tipo de servicios públicos necesitamos. Necesitamos servicios públicos para el cuidado de las criaturas, para el cuidado de las personas mayores. Yo creo que lo que ha pasado con la pandemia lo he evidenciado de una forma tremenda. Y servicios públicos que no sean servicios mercantilizados. Que no sean servicios mercantilizados no quiere decir que no haya en ellos personas pagadas. Lo que quiero decir es que no sean concebidos como mercancía, es decir, como instrumento generador de plusvalías y de tasas de ganancia que se acumulen. Hablamos de servicios públicos que no estén privatizados, que estén bajo el control de la sociedad. No hablo solamente de la mera estatalización. Hablo de control social, de ese tipo de servicios públicos. Pero el cuidado, las políticas de cuidado no están solamente centradas en que existan más y mejores residencias, en que existan más y mejores escuelas infantiles. Sino que cuando hablamos de política de cuidado estamos hablando de mirar el conjunto de la política pública desde la perspectiva de la centralidad de la vida. ¿Cómo vamos a hablar de unos cuidados dignos con una ley de extranjería que lo que hace es vulnerar y colocar en una situación de tremenda indefensión a una buena parte de las personas migradas que luego van a ser cuidadoras o que son cuidadoras? ¿Cómo vamos a hablar de cuidados con una política fiscal que es injusta y que no tiene como principal propósito orientarse a la centralidad de la vida? ¿Cómo podemos hablar de cuidado si no hablamos de una política de vivienda que haga que la vivienda sea un derecho que cubra la necesidad de la vivienda para el conjunto de las personas? Lo que quiero decir es que podemos hablar de una política feminista del cuidado para hablar como de las cosas más inmediatas que tienen que ver con la atención a los cuerpos, pero hablamos de una política feminista de cuidados que tiene que ver con la transformación profunda del conjunto de toda la política pública, de sus objetivos. En ese sentido cuando hablamos de cuidados estamos hablando de la necesidad de nuevo de esa garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas porque no se puede cuidar de la vida si no se garantiza el acceso a la vivienda, el no tener miedo a no estar regularizada y que por tanto pueda ser detenida y expulsada en cualquier momento, en una sociedad donde hay violencia no puede haber cuidado. Por eso Amaya Pérez Orozco suele hablar de la política, de estas políticas, digamos de la centralidad de la vida o de las políticas del enfoque de la sostenibilidad de la vida como ella dice como una palanca y como un faro de la política pública. Es una palanca porque nos sirve ya para transformar cosas concretas que afectan a las condiciones de vida de la gente y es un faro porque permite rearticular todo el conjunto de la vida en común desde ese objetivo central de sostener vidas cuidadas. Gracias. Gracias.